La actividad es el diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. Nosotros como UAE tenemos la obligación de sentarnos a escribir cómo tiene que funcionar este servicio de aprovechamiento en Bogotá. Entonces debemos definir cómo debe funcionar, cómo hacemos para que se mantengan esas rutas, cómo se va a repartir, hay libre competencia. Nosotros no podemos repartir el mercado, ni asignar rutas, ni asignar fuentes, pero sí tenemos que organizarnos para que haya cobertura, haya calidad y haya cumplimiento en la prestación de esta actividad del servicio. La tercera actividad es el mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y formación. En este momento tenemos un sistema de información, pero lo que queremos es fortalecerlo para poder actualizarlo permanentemente. Tenemos unos censos y tenemos una línea base sobre las bodegas que existen en Bogotá, pero eso es del 2012, no ha sido actualizado. Lo que queremos es tener el sistema de información para que haya un registro permanentemente actualizado en las bodegas. Y la cuarta actividad es el fortalecimiento de la capacidad operativa de las organizaciones de recicladores. El tercer proyecto es el tema de estrategias para el fortalecimiento de las cadenas de valor. Y esto creo que es uno de los temas que nos trae hoy acá. La primera actividad es facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda de material aprovechable. Esta actividad la hemos pensado como tener una herramienta, no estamos hablando de una página de internet, pues no lo hemos pensado, pero lo planteamos como una herramienta que nos permita publicar información de oferta y demanda de residuos. Donde todos los actores tengan conocimiento de qué se ofrece y qué se demanda para que haya una mayor interacción. Porque nos dimos cuenta, haciendo la línea base, construyendo la línea base, que uno de los problemas era que unos podían tener la oferta, pero no sabían dónde encontrar su demanda o al contrario. Entonces, digamos que es como hacer un poquito más transparente y abierta la información de oferta y demanda de residuos. Tenemos un estudio de cadena de valor de los materiales. Este estudio lo hemos planteado como hacer una caracterización en la fuente en Bogotá. Saber qué estamos produciendo, porque hoy en día tenemos información de caracterización en el regeno sanitario, pero pues lo que hay ahí para atrás es información que se desconoce. Entonces, empezamos por hacer una caracterización en la fuente para diferentes tipos de usuarios y para una temporada del año que nos permita replicar eso. Porque las caracterizaciones que se han hecho han sido por días, entonces no son representativas de lo que puede pasar en una temporada. Y con esa caracterización, pues podemos trabajar en el estudio de las cadenas de valor para cada uno de los materiales. A ver cómo es el análisis del mercado de esos materiales. Y una actividad que tenemos es promoción de la investigación para el aprovechamiento de materiales que por ahora o hasta ahora han sido considerados como de difícil gestión. Aquí tenemos el hijo por el chirrión, los vasitos de cartón. Todos estos materiales que el tetrapac y los recicladores no lo están, pues no los llevan por diferentes razones, pero pues si logramos promover un poco, vamos a ver que los recicladores empiecen a hacer la recolección. En cuanto al tema de disposición final, entonces como les comentaba, tenemos el relleno sanitario de Doña Juana, que por vigencia tiene una vida útil hasta el 2022. ¿Qué queremos hacer? Pues disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno para poder aumentar algunos años la vida útil de este relleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer son unos estudios de alternativas tecnológicas, eso ya se comenzaron a hacer, y es evaluar alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y valorización de residuos dentro del relleno sanitario. Estos son de los residuos que ya llegan al relleno sanitario. La idea, lo que se planea, es que se haga con alianzas público-privadas la implementación de estas tecnologías. Y, bueno, el cronograma es el siguiente, a marzo del 2017, pues ya tener lista la evaluación de las alternativas, ya saber qué podemos hacer. A noviembre del 2017, tener un diseño de ingeniería básica, y en el primer trimestre del 2018, ya empezar a implementar la alternativa tecnológica que se haya elegido. ¿Qué es lo que se ha comentado dentro de nuestro PGI? Si algo en lo que nos hemos tratado de enfocar es en el tema de separación en la fuente, puntos de clasificación, que es el tema de la infraestructura, que haya disposición de infraestructura para que la gente realmente mantenga su idea de hacer separación en la fuente, y que tengamos gestores responsables autorizados. Cuando hablamos de gestores responsables autorizados, estamos hablando de los prestadores de la actividad de aprovechamiento, que deben ser las organizaciones de recicladores que entren y se mantengan en ese proceso de fortalecimiento empresarial. Y esto es el PGI. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Más que preguntar...